Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, pues en esta ocasión hablaré de la beta de Sony 2, un gran juego de la Sega Genesis. Hablaré de su desarrollo, prototipos y otros datos, pero no estaré solo, ya que me estará acompañando mi amigo G-Sack, alias Ángel. Es un gran gusto tenerte aquí colega. Sin nada más que decir, iniciemos. Luego del éxito de Sony DLGO, Sega esperaba una secuela de su nueva mascota azul, sin embargo Yujinaka, el encargado del motor de Sonic 1, tuvo desacuerdos con Sega Japón por temas del salario y limitaciones, lo que llevó a que renunciara. Luego de esto, en Sega América el fundador del Sega Technical Institute, Mark Cerny, al enterarse de la renuncia de Naka, lo contactó para decirle que tendría un mejor sueldo y mayor libertad creativa si se unía a Sega Technical. Naka aceptó y se fue a Estados Unidos para trabajar ahí, y poco después el diseñador de Sonic 1, Hirokazu Yasugira, se uniría también junto con algunos miembros del Sonic Team como el compositor Masato Nakamura. El único de los tres miembros clave de Sonic 1 que no regresó para la secuela, fue el artista Naoto Oshima, que prefirió quedarse en Japón donde luego se le encargó la tarea de dirigir Sonic CD. Cuando el equipo llegó a los United, se les preguntó si querían comenzar a trabajar en la secuela, a lo que respondieron con un, no, es demasiado pronto. Ante esta respuesta, los pusieron en el desarrollo de otro juego, hasta que en noviembre el equipo de marketing les notificaron que querían que la secuela comenzara ya su producción, por lo que ahora sí, el desarrollo comenzó en noviembre de 1991 con la fecha de lanzamiento el 21 de noviembre de 1992. Una de las primeras ideas para el juego fue la de incorporar un nuevo personaje principal, debido a que Naka pidió un modo de dos jugadores, algo que quería implementar en Sonic 1 pero no pudo por falta de tiempo. Tal y como el diseño de Sonic, se llevó una competencia interna para crear el diseño y la idea del nuevo personaje, siendo el ganador de esta competencia el artista Yasushi Yamaguchi con su zorrito de dos colas, quien le dio el nombre de Mails Prower, un juego de palabras con millas por hora en inglés. Sin embargo, el resto del equipo quería que su nombre fuera Tails, para coincidir con la simpleza del nombre de Sonic. Debido a esto Yamaguchi colaría el nombre de Mails tanto en el juego como en artes conceptuales, hasta que al final se tomó la decisión de que Mails Prower sea su verdadero nombre, mientras que Tails su apodo. Los primeros diseños de sprites del personaje lo mostraban más pequeño y de un color canela, que dicho diseño se usó de base para las series de televisión de Sonic en los 90. El único compañero alterno que se conoce es de una tortuga llamada Boomer, la cual sería más dependiente de Sonic, pero tendría una mejor defensa. El equipo de desarrollo pensó en la idea de viajar en el tiempo a través de cuatro épocas temporales que serían, presente, pasado, ruinas, y futuro. Dicha idea se usaría más tarde en Sonic CD, por un equipo de desarrollo casi completamente diferente, pero la idea era algo distinta, ya que en Sonic 2 se pretendía que fueran zonas distintas donde la forma de cambiar el tiempo sería más lineal por así decirlo. Originalmente el juego abarcaría 18 zonas, pero por falta de tiempo solo 11 llegarían al juego. Las zonas que se eliminaron casualmente son 11, las cuales son. Ocean Wind Zone, la cual habría sido la segunda zona del juego, siendo un área costera con muelles y estructuras rocosas en el fondo. El diseño es similar al que veríamos más tarde en Emerald Coast de Sonic Adventure. Woof Zone, que iba a ser una jungla densa con Sonic corriendo hacia varios árboles. Los niveles de la jungla se vieron anteriormente en la versión 8 bits de Sonic 1, pero la etapa se descartó debido a problemas durante la fase del mapa de prueba. Luego se usaría de base para la creación de Mushroom Hill en Sonic y Knuckles. Sand Shower Zone, que sería un nivel de desierto, del cual solo existe una maqueta. Se completó un diseño para Sand Shower antes de la eliminación de la zona, además de algunos artes de enemigos con temática de cactus. En la creación del nivel, el equipo trabajó en planes para otro nivel llamado Winter Zone, que habría sido Sand Shower pero con un tema invernal, cambiando la paleta de colores y reemplazando los cactus por árboles de navidad. Solo existe un arte conceptual de baja resolución, que más tarde se usó de base para Ice Cap de Sonic 3. Se dice que a la mitad del acto, se transformaría en su variante nevada, aunque también se cree que sería la versión alterna del nivel por los viajes temporales. Como era de esperar, la zona fue removida. Sin embargo, el concepto y el diseño desértico resurgirían más tarde en el Sonic CD remasterizado como Desert Dashly, que también terminaría desechado, hasta finalmente llegar a Sonic Mania como Mirage Salon Zone, 25 años después. Tropical Plant Zone, que era un escenario bastante desconocido que precedería a Hilltop. Su apariencia es parecida a la que se vería más tarde en Neo Green Hill Zone de Sonic Advanced. Blue Lake Zone, otro escenario bastante desconocido, titulado Blue Ocean antes de ser cambiado a Blue Lake. Años después para Sonic Blast se usó el nombre Blue para una de sus zonas, y en la versión de 8 bits de Sonic 2 el nombre Lake se usa en una zona. Madness Mountain Zone, de la cual se teoriza que posiblemente sea una forma anterior de Mystic Cave. En la versión de 8 bits, Jimig Mountain Zone es parecida a este nivel cortado. Emerald Dile Zone, es un escenario muy parecido a Aquatic Ruin, lo que sugiere que fue un nombre temprano para el nivel, pero no se ha confirmado. Eden Palace Zone, el más conocido de la lista, siendo de los primeros escenarios en ser creados para el juego, llegando a estar en varios prototipos y con un soundtrack que aún existe en el juego final, el cual es el 10 de la prueba de sonido. El nivel sería en donde Sonic obtendría su forma Super después de obtener las 7 Esmeraldas Chaos, aunque también se pretendía que se pudiera acceder a él por una entrada secreta en Mystic Cave. Al principio era un nivel de dos actos, cosa que se redujo a uno antes de su desafortunada eliminación. Afortunadamente para la remasterización de 2013 de Sonic 2, se incluyó el nivel como secreto en Mystic Cave, donde estaba el infame pozo de Super Sonic. Algunos elementos de la zona se reutilizaron en futuros juegos como Sonic 3 en Ice Cap, en Sonic Spinball en Toxic Caves, y se le daría el mismo nombre a una zona similar en Sonic y Knuckles, donde se reutilizó parte del plan de obtener a Super Sonic gracias al nivel. Rock World Zone, era la versión pasada de Sandshower, cuando aún estaba en pie los viajes en el tiempo. La única pieza de arte conceptual que se refiere a él es un Batman sin usar llamado Vampire, que habría usado sus parachoques para alejar a Sonic. Aunque se cree que este arte de un vídeo de Sonic y Knuckles, pertenecía a esta zona que se convertiría en Lava Reef. Cyber City Zone, era un escenario mecánico que originalmente tenía el nombre de Genocide City debido a problemas en la traducción. La zona sería de un solo acto que precedería a Metropolis, y una vez que se eliminó Cyber City, se modificó el diseño de la zona para convertirlo en el tercer acto de Metropolis. Parte del arte creado se reutilizaría en el nivel de Machin de Sonic Spinball. Debido a su nombre, esta zona fue tema de conversación sobre su contexto y diseño, previo a la revelación de los artes oficiales, algunos imaginándola como una ciudad nocturna con agua. Aunque no se eliminó la zona, el DT contaría con dos actos como la mayoría de zonas, cosa que por falta de tiempo no se pudo realizar hasta Sonic y Knuckles. También están los artes conceptuales de las zonas que salieron en el juego final, como Casino Night, Metropolis, Chemical Plant, el DT, entre otros. Hablando más de los artes conceptuales, tenemos de los personajes y enemigos que terminaron saliendo en la versión final, así como de otros que solo se quedaron como ideas. Por ejemplo, un badnik de rana, que habría saltado en un camino específico, del que si Sonic se hubiera acercado demasiado le habría disparado un proyectil. Un badnik con forma de rana luego aparecería en Launch Base Zone de Sonic 3. Había un badnik de bola cortada que solo habría rebotado hacia arriba y abajo para lastimar a Sonic, el enemigo podría ser usado para poder acceder a plataformas inaccesibles de forma normal. Se planearon múltiples iteraciones de un caracol badnik planeado para Hilltop. Habría escalado una pared y perseguido a Sonic si estuviera cerca, ya sea acurrucándose en su caparazón o usando propulsores de cohetes. Bubbler y Bubbler Modern fueron badniks destinados a aparecer en Chemical Plant. Bubbler Modern habría plantado Bubblers chiquitos, que se expandirían para lastimar al jugador y luego se desintegrarían. Arte del DT, que presenta al Dr. Huevo en el Eggmobile, junto con Super Sonic y Mecha Sonic, llamado aquí como Mecha Sonic. El DT Robot presenta un gran parecido con Egg Robo de Sonic y Knuckles, además de que la pose de Super Sonic es una referencia a cuando Goku se volvió Super Saiyajin por primera vez en Dragon Ball Z. Un curioso arte de un Sonic sin afeitar apuntando un arma hacia su cabeza, con el nombre de Sonic de Sludgeok. Irónicamente 13 años después habría un juego de Sonic con armas. El escenario de las fases especiales parecen tener lugar en una zona regular, con el suelo y el fondo similares a los de Green Hill, en lugar del entorno geométrico de la versión final. Para crear la ilusión pseudo 3D, se crearon las áreas a partir de polígonos 3D renderizados previamente, cuyo video fue comprimido y reducido a la mitad vertical y horizontalmente para caber en el cartucho del juego. Aunque los dos lados de SEGA Technical intentaron trabajar juntos, hubieron muchas complicaciones, como el idioma, las jornadas laborales japonesas que distaban demasiado de las americanas, etc. La mayoría de las reuniones para la dirección de sonidos se realizaron en japonés, en donde Mark Cerny era el único que dominaba el idioma, dejando al resto del equipo estadounidense mal parado. Tratar de unir las dos culturas y la ética laboral se convirtió en un reto, con algunos miembros incapaces de llevarse bien con la forma de trabajar de Yujinaka. Desgraciadamente no sería la última vez que la franquicia tendría este tipo de problemas, pero eso es un tema aparte. Sonic 2 originalmente iba a enviarse con etiquetas holográficas, pero no se usaron debido al elevado costo de producción, donde solo se usarían para el primer prototipo público del juego, usado en el programa de televisión Nick Arcade, siendo el único cartucho conocido de Genesis en usar un Sonic 2 cuenta con varios prototipos, de los cuales se tiene varias cosas por comentar. El primer prototipo lo va a decir mi buen amigo Ángel, adelante Ángel. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, quiero agradecerle a Cell por invitarme a participar en este video, es un gran honor para mi estar presente en un video de un gran amigo. Bueno, a continuación, pasaré a hablar sobre dos prototipos del juego, empezando con el prototipo de Nick Arcade. Esta es una de las versiones más primitivas del título, por lo que también es una de las más incompletas, al cabecer de varios elementos presentes en el juego final, además de estar construida en base a la ROM del primer juego. El nombre del prototipo se debe a que fue mostrado por primera vez en el programa de televisión homónimo en el año de 1992. Entre los detalles más interesantes a mencionar sobre este prototipo, está una mecánica cuyo efecto era que al chocar contra una pared a alta velocidad, Sonic rebotaría y caería contra el suelo. Si bien no se sabe por qué esto fue eliminado de la versión final, se cree que fue porque esto pudo haber estropeado un poco la experiencia de juego. Green Hill Zone es accesible en este prototipo, contando con la misma estructura y diseño que en el primer juego, pero varios de los elementos gráficos en el nivel no cargan correctamente, lo que vuelve la zona algo injugable e inestable. Otro aspecto a destacar de este prototipo, es la presencia de Hidden Palace Zone, un nivel que no fue incluido en el juego final, pero que después sería añadido como nivel secreto en la nueva versión de 2013. En algunos niveles como Chemical Plant Zone y Hilltop Zone, el escenario de fondo no tiene ninguna animación de movimiento. Si Tails muere, la cámara lo seguirá hasta que reaparezca en el escenario, aunque lo hace de forma rápida. También en esta versión, cada nivel utiliza música del primer juego, y al momento de conseguir el power up de invencibilidad, no se visualiza el efecto de estrellas que rodea a Sonic, pero la música y el efecto de invencibilidad duran hasta el final del nivel. Otro detalle interesante de esta versión, es el diseño de las placas al final de un nivel, las cuales son considerablemente diferentes a las del juego final, mostrando a Sonic y a Tails mirando hacia el frente. En este prototipo, Tails era invulnerable a las púas, y hablando de púas, en esta versión aún existía ese bug que hacía perder al jugador, al hacer contacto dos veces seguidas con las púas, a diferencia del juego final, en donde al jugador se le da un breve momento de invencibilidad. Hablando de los sprites, el sprite de Sonic en este prototipo era prácticamente el mismo que en el primer juego, salvo con algunas ligeras diferencias, como la tonalidad de su color azul, y el tamaño de sus ojos y de sus zapatos. Estas diferencias también se pueden notar en otras animaciones, como en la animación de Sonic al correr o al caminar. De hecho, la animación de Sonic corriendo también presenta algunas diferencias considerables a las del juego final, lo mismo con la animación de Sonic balanceándose en el borde de una plataforma, y la animación de Sonic empujando un objeto. En cuanto a Tails, la única diferencia que se ha podido identificar en sus sprites, es la ausencia del brillo en su animación a la hora de hacerse bola. Los sprites de estos badniks llamados Vaser y Crawl, también eran diferentes respecto al juego final, estando menos detallados en esta versión. Esa sería la información más interesante sobre este prototipo bajo mi criterio, así que pasemos a hablar sobre el prototipo de septiembre. El prototipo de Seimon Wei, nombrado así por la persona que lo encontró en 1998 en una página china, presenta un mayor avance que el de Nick, mejorando el diseño de nivel y las físicas de Sonic, pero aún hay varios elementos sin acabar. Esta construcción es de a inicios de agosto de 1992, el cual afirma Yoji Maka, que provenía de un carrito de demostración que fue robado. Debido a que fue de los primeros prototipos de videojuegos en ser analizado a detalle, mostró mucho interés en la investigación de prototipos de videojuegos en general. Algunas diferencias que se pueden apreciar en este prototipo, son en que la pantalla de SEGA solo aparece cuando tenemos un Game Over, o que al obtener los zapatos de velocidad, la música no se acelera. Se agregaron 8 zonas al juego que son Metropolis, Oil Ocean, Mystic Cave, Casino Night, Aquatic Ruin, The Dead, Wood Zone, y Cyber City. Sin embargo, solo Aquatic Ruin junto a Emerald Hill, Chemical Plant y Hilltop son jugables con normalidad. Metropolis no se puede continuar, a menos que se active el modo debug donde se aprecia que la zona carece de enemigos, anillos y la meta, aunque si tiene un diseño completo, tiene varias diferencias con su versión final, como el fondo que era anaranjado. Oil Ocean es un caso similar ya que carece de elementos fundamentales como las plataformas que se caen. Otra cosa del nivel, es que tiene unos lanzadores de bola que son un obstáculo para el jugador, las cuales aún existen en la versión final sin uso alguno. La música de la zona es una versión anterior de la que se usaría en Casino Night de dos jugadores, lo que sugiere que sería el tema del nivel, puesto a que en este prototipo ya se implementó su música. Mystic Cave se le nombra aquí como Dust Hill, nombre que se cree que pertenecía a Sandshower pero esto es falso. La zona está casi vacía, no muestra las plataformas y elementos que se añadirían después, además de que tiene ligeros fallos de colisión. Aquatic Ruin se llamaba Neo Green Hill, nombre que se usaría después en Sonic Advance para su primera zona. El primer acto carece de sección bajo el agua, además de que tiene fallos gráficos, fuera de eso y otros detalles menores, es bastante jugable la zona. Casino Night por otro lado, está muy incompleta, con fallos de colisión, los actos sin terminar y la posición de Sonic fuera de lugar. Lo que más llama la atención es el diseño, que es muy distinto al resultado terminal. Esto es debido a que el diseño fue realizado por Rie Kokodama, quien no estaba familiarizada con los casinos, por lo que Yasushi Yamaguchi la rediseñó después. Wood Zone se implementó en este prototipo, pero está inacabado y con glitches. Para empezar, al igual que Metropolis se necesita el modo debug para explorar más de la zona, la cual está vacía, solo teniendo el inicio y parte del final del primer acto, ya que el segundo está vacío en su totalidad. La zona reutiliza el tema de Metropolis, debido a que se pretendía que fuera la versión del pasado de dicha zona. Por su parte, el Deadly Cyber City, con el nombre de Genocide City, están completamente vacías en sus dos actos. Eden Palace aún está presente, siendo la música lo único que cambió respeto a Nick Arcade, que es la de Mystique Cave de dos jugadores. Por parte de la música, ya se implementaron los temas que se usarían en Oil Ocean, Sky Chase, Wind Fortress, Super Sonic y los del modo multijugador, pero el ritmo e instrumentación es diferente en la gran mayoría de los soundtracks. A continuación mostraré las que considero que sus diferencias son más claras. ¡Gracias! 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 Para finalizar con este prototipo, tenemos un monitor que vuelve a Sonic en subversión Super, cuyo único cambio es en la paleta de colores. Y lo último serían los Checkpoint, que son muy diferentes a subversión final, el cual estaba desde la versión de Nick hasta la de Septiembre. Ahora sigamos con la versión Alpha, la cual también es conocida como la del 21 de Agosto de 1992. Se podría decir que es la versión de Seymour, pero más cercana al juego terminado. Las diferencias más importantes, son en que los sprites de Sonic, Tails y las explosiones ya son los mismos de la versión final, el Spin Dash se puede cargar, el soundtrack se finalizó, y se implementaron jefes en Hilltop, Mystic Cave, Metropolis y en Chemical Plant. Las zonas tienen un diseño más cercano a sus versiones finales, además de cambiar el orden que tenían en Seymour Way. Sin embargo, algunas aún tienen cosas por analizar. Chemical Plant, Aquatic Ruin, Wood Zone, Eden Palace, Cyber City y The Treg están igual que en el prototipo anterior, por lo que no hablaré de ellas, sino, del resto de zonas. Emerald Hill reemplazó los caracoles por los monos robots que avientan cocos. Casino Nike tiene el mismo diseño que el prototipo de Seymour Way, pero se mejora el diseño, la colisión, y Sonic ya no aparece en el aire. Aún así, los dos actos todavía carecen de objetos como los bloques móviles, que si bien están en el prototipo, no se han implementado. El fondo del escenario es más parecido al final, y a las tarjetas azules y rosas se les añadieron animaciones. En Hilltop, la arena de batalla del jefe es mucho más grande, lo que es algo incómodo. Mystic Cave tuvo un gran avance en este prototipo, ya viéndose más fiel a su versión definitiva. Algunas diferencias son en que los badniks de gusanos están algo descolocados, y que en esta parte del segundo acto, es más difícil de llegar en esta construcción. Los dos actos de hoy lo sean están a punto de ser terminados, añadiendo por ejemplo las plataformas que se caen. Pero aún los diseños de objetos siguen igual que en Seymour Way. En Metropolis la animación al entrar por el tubo se corrompió en esta versión, cosa que no pasaba en Seymour Way, y que en una parte se puede caer infinitamente hasta que el juego ponga a Sonic en medio. Super Sonic ya fue implementado, aunque con algunos ligeros errores como no destransformarse al final del nivel, o que aún puede recibir daño de algunos enemigos y obstáculos. Lo último que mostraré de este prototipo, es el tema de invencibilidad, que tenía un final distinto. Eso sería todo del prototipo alfa, así que vamos con el siguiente. Esta versión data del 14 de septiembre de 1992, y la verdad, no hay mucho que destacar de esta misma, pues ya se asemeja un poco más al producto final, aunque también cuenta con sus respectivas diferencias. La pantalla de título tiene unos ligeros cambios respecto a la de Nick Arcade, manteniéndose todavía muy diferente a la del juego final. Lo mismo ocurre con la pantalla de selección de niveles, no es muy diferente a la del prototipo anterior. El logo de SEGA al iniciar el juego ya cuenta con su presentación final, y la inteligencia artificial de Tails también se ha mejorado considerablemente, y ahora el personaje responde mejor. Aún está presente el bug de las púas, y al igual que en prototipos anteriores, al finalizar un nivel, no se muestra la información de tu puntuación. El modo multijugador aún está incompleto, al seleccionarlo en la pantalla de título, el juego envía directamente a los jugadores a Emerald Hill Zone, pasando después por Casino Night Zone y Mystic Cave Zone. Quizás el aspecto más interesante de esta versión, es la música de los créditos, la cual suena ligeramente diferente a la del juego final. Fuera de eso, no hay mucho más que destacar de este prototipo. Bien, sigamos con el siguiente. El prototipo del 9 de noviembre, conocido como censor, está a nada de llegar a ser finalizado, solo con algunos cuantos cambios. A Tails se le llama Mails, esto posiblemente por obra de Yamaguchi. La música ahora se reproduce a la misma velocidad en las consolas europeas. La cámara al morir se corrompió, ya que no se bloquea como al final o en los prototipos previos. Las fases especiales están más completas que en el prototipo anterior, además de que aquí muestran un mensaje en el modo de dos jugadores, el cual es Most Ring Swings. El modo de dos jugadores ya casi se termina, pues ahora se lleva a la pantalla de selección de actos, pero aún los monitores Eggman no dañan a los jugadores, o que si alguno de los dos jugadores obtiene un tiempo terminado, el escenario se reiniciará y luego irá a la pantalla de resultados. Super Sonic aún no tiene sus colores bajo el agua, y no produce destellos mientras va rápido. Las zonas no tienen muchos cambios con el prototipo de septiembre, más que ahora si tienen sus nombres y música finales, aunque tres de ellas tienen más diferencias. Sky Chase tiene algunos glitches, como al usar el Spin Dash sobre las tortugas verdes, y que las hélices de la fortaleza nos hacen daño. Wing Fortress está más completa que en septiembre, solo le faltan algunas plataformas que facilitan la progresión por la zona. En el DTEG, la música del jefe no suena, los sonidos de Mecha Sonic son diferentes, y que al vencer al AeroBot se reinicia el juego, por lo que no hay final. Estos son los cambios que más destaco del prototipo, así que pasemos a ver los últimos, que son casi iguales al juego final. Estas versiones beta enumeradas del 4 al 8 abarcan los últimos 8 días del desarrollo del juego, por lo que poseen algunas cuantas diferencias entre ellas. En beta 4 se modificaron los bucles de Chemical Plant que en los prototipos anteriores estaban inclinados, esto para mejorar la colisión. Wing Fortress tiene algunos cambios que le dan un diseño más parecido al de la versión final, como agregar checkpoints o enemigos. El DTEG tenía un error en el título en sensor, cosa que se corrigió aquí. En beta 5 se cambió la pantalla de título o al de la versión final, salvo que no se puede seleccionar las opciones, y que en el título no están las letras, TM. Curiosamente esta versión anterior se coló en los manuales americanos y europeos, además de estar en la versión de 8 bits. El modo debug muestra la nueva pantalla de título, pero esta misma la cubre. La cámara se bloquea para estar en el centro cuando aparecen las cápsulas, tal y como en el juego final. Se volvió a implementar la opción de mover la cámara hacia arriba y abajo que se eliminó en el prototipo de Nick Arcade, y las púas funcionan como deberían, sin ese molesto glitch. Las fases especiales se finalizaron, exceptuando la fase 6 que no se cambió hasta la versión final. Los traga anillos en Casino Night funcionan correctamente, cosa que en los anteriores prototipos fallaban al entrar como Super Sonic, y esta parte del nivel fue modificada. Se agregó la escena final aunque con algunos errores y sin los créditos. Se eliminó un enemigo llamado Stego, enemigo que estaba desde la versión de Nick y que tuvo algunos cambios en la de agosto. Beta 6 agrega el TM a la pantalla principal, y agrega las opciones, aunque aquí se le conoce como opción, corregido hasta el juego final. Nuevamente la cámara se bloquea al perder una vida, Super Sonic se implementó en su totalidad, pero aún mantiene el error de su paleta de colores en el agua, corregido hasta el final. Al obtener todas las esmeraldas Chaos estas no aparecen en la pantalla, pero el mensaje es el mismo que se ve en la versión final. El nombre de Mail se cambió a Tails otra vez. La escena final se implementó aunque con errores. Beta 7 agrega el modo debug final, pero sin la opción de mover al final. El resto de cambios solo son en algunas zonas. Beta 8 agrega al modo debug movimiento de izquierda a derecha, el diseño de niveles es casi exacto que en la versión final, además de solucionar algunos errores de sonido. El último cambio de esta versión, es el efecto de invencibilidad que ya es el de la versión terminada. Algunas de las cosas que no se usaron pero aún están en el juego, son por ejemplo, estos sprites de Sonic similares a cuando sube la nave en Winfortress, solo que de costado. Este es uno de muerte alternativa que tampoco se usó en Sonic 1. El Exposión tiene una animación donde le cae el líquido azul al Eggman, que se usaría al vencer al enemigo. En Dead Egg, Eggman mira por una ventana la batalla contra Mecha Sonic, donde no hace mucho, pero existe una animación de reacción cuando Mecha nos golpea, donde Eggman se ríe, pero al no haber anillos es imposible de ver sin el modo debug. Posteriormente se usó para la versión de Sonic Jam, la de 3DS y SEGA IDES. El lanzador de bolas del prototipo de Seymone y aún funciona, pero solo se puede poner con el modo debug en Oil Ocean. Curiosamente el fondo del nivel está incompleto, ya que en el juego solo se ve una parte de este, que es mucho más grande. Otros sprites menos importantes son The Aquis lanzando aceite, estos dos animalitos, el Valkyrie de Sky Chase, y esta decoración para Chemical Plant. Los restos de Eden Palace aún están presentes, como su icono de nivel, la cascada, el diamante verde, en cierta parte el nivel en sí, pero obviamente injugable, y su música de fondo. Algunos sonidos que no se usaron son estos tres. El último punto que hablaremos son de algunos datos del juego. Existe un sprite que es difícil de apreciar debido a que es de un solo frame, el cual es parte de la animación de inclinación. Es este mero. Otra cosa relacionada a los sprites de Sonic, son los que se usan al rebotar girando, que si miramos con atención, son muy parecidos al diseño estadounidense de Sonic, lo cual coincide con los primeros sprites que se usaron para Sonic. Lo último que hablaremos será de la música, ya que se teoriza que algunas estaban destinadas para zonas eliminadas, que tuvieron un proceso de desarrollo. Empezando con las del modo multijugador, la de Emerald Hill se cree que era para Woodzone, ya que le queda ese tono alegre a un bosque mágico, aunque cabe la posibilidad que se reutilizaría la de Metropolis. Por su parte la de Casino Night se cree que era para Cyber City, y aunque le quede al nivel, si tomamos en cuenta que se usó para Will Ocean, es más probable que era para dicha zona. Hablando de ese nivel, se cree que su música era para Sandshower, debido a los tonos desérticos que se escuchan en el tema. Mismo caso con su variante de nieve, pues el tema para Skys Chase, tiene algunas notas que se usan comúnmente en música de temática navideña. Esto no está confirmado aún, pero es interesante suponer que algunos soundtrack que escuchamos en una zona, puede que estaban planeados para otras que se suprimieron del juego. Y bueno gente de Youtube, hasta aquí el video. Le agradezco a GESAC por la colaboración, fue un gusto tenerte en esta oportunidad de invitado. También agradezco a las páginas de Sonic Retro, Eden Palace, y Tecuting Room Floor por la información y los prototipos que usé para saber la información del juego, y también, a ustedes que están viendo el video, espero que este les haya gustado y entretenido. Lo último que tengo para decir es que salí de la prepa, a esperar a que la uni me dé un agradable desarrollo de personaje. Sin nada más que decir, C8 se despide. Chao. Estuve así XD.